Por un ajuste estratégico de carabineros, Iquique se transformará en la sede de la Jefatura Nacional Antidroga correspondiente al Plan Frontera Norte. La decisión se toma en un clima de cuestionamientos a lo S7 de Arica relacionado con los actos ilícitos que mantiene a tres carabineros, entre ellos el jefe de la unidad, en prisión preventiva. Desde el gobierno regional valoraron la medida, explicando que obedece a los buenos resultados que se han obtenido durante las pesquisas antidrogas. Estamos en el centro entre las tres regiones que se aplica al Plan Frontera Norte, Arica, Tarapacá y Antofagasta. Y también porque aquí está la primera zona que ha tenido un gran desempeño. El Plan Frontera sigue su implementación. En cuanto a adquisición, se supone que el 2014 se termina de implementar, pero obviamente tiene que permanecer en el tiempo los recursos necesarios para mejorar tecnología cuando ésta vaya saliendo y también para mantener las dotaciones que se han ido aumentando. Aún así, el cambio de sede de la jefatura no tiene a todos contentos y ya desde algunos municipios se refirieron como una medida precipitada. Pero creo que ha sido una medida precipitada. Yo creo que hay que esperar primero el desenlace de lo que tiene que investigar la fiscalía. El persecutor tendrá que decirle la opinión pública a las otras autoridades nacionales qué es lo que pasó realmente ahí. Hoy día está todo confuso. No me diga usted mañana que a lo mejor las personas que están siendo imputadas resultan ser libres de toda sospecha o de cargo. Acá no se puede juzgar si no hemos asistido a un debido proceso. Y en ese sentido hay que tener confianza en la justicia. El cambio me parece radical, me parece extremo. Aunque se desconoce la ubicación de las oficinas, de esta forma la región de Tarapacá se transformará en las próximas semanas en el centro de operaciones del combate al narcotráfico y el contrabando en la zona norte del país. A la fecha, el 75% de los decomisos de droga a nivel nacional por carabineros corresponden a Tarapacá, factor que se habría tomado en cuenta para la nueva sede.